Sin lugar a dudas, Cavancha se ha convertido en el centro de operaciones de las familias salteñas este verano 2016. Desde Argentina, padres con sus hijos pequeños y grupos de amigos se han reunido en la ciudad para disfrutar del sol, la arena y las compras en el mall Isofri. Somos varias familias, hace varios años que venimos ya a Iquique y bueno, nos juntamos y coincidimos todos por suerte, así que estamos disfrutando todos juntos. Yo vine con mi familia, pero acá ya nos encontramos con un montón de amigos de Salta, Tucumán también hay algunos. Más allá de conocer el interior de la región, estos argentinos que llegaron por tierra a Iquique se han dedicado a disfrutar del bondadoso borde costero, las cálidas noches y los juegos infantiles. Disfrutamos de las playas que están hermosas como nunca, como años anteriores, el agua está cálida, clara, días hermosos, la verdad que hicimos muchas playas. Y sí, un poco de compra y visitar algunos lugares de compra, pero casi todo nuestro viaje fue centrarnos acá en la playa. Bueno, aprovechamos los malls, Isofri, bueno, pasear por Playa Brava, los juegos para los niños, la verdad que en eso Iquique tiene muchas variedades de cosas. A la tarde por ahí vamos más a pasear a la Sofi, a Ripley, a los negocios y a la noche nos juntamos, todas las noches nos estuvimos juntando con los chicos. Muchos de ellos se han organizado para arrendar departamentos cercanos a la playa y se han movilizado en sus propios vehículos hasta la región. Vinimos en auto todos, cada familia en su auto y estamos acá al frente, en un edificio. ¿Arrendaron departamentos? Sí, arrendamos todos departamentos. Este año el cambio del dólar ha beneficiado a los argentinos, lo que se ha visto reflejado en las constantes visitas a los centros comerciales. La pregunta es perfecta para mí, al lugar que voy, al lugar que compro todo, me llevo de todo, la verdad los precios muy buenos, muy accesibles. Las veces que venimos nos quedamos aquí, en Iquique y sí recorremos el mall, la Sofri, algunas tiendas del centro, pero no, no hemos ido por el interior. No es difícil encontrar grandes grupos de argentinos luciendo termo y mate y el característico acento, lo que se logra distinguir muy bien. Esperemos que durante todo el verano, estos y otros turistas sigan disfrutando de los encantos que tiene Iquique.